Y sea quien sea, se le demuestra un caso de corrupción y no sólo tiene que abandonar el cargo, se le consigna. Y esto también lo digo y lo repito y lo repito y lo repito para que no se use mi nombre, porque hay unos que dicen, es una instrucción de arriba, un poco lo que veíamos ayer con los videocomisos, por instrucciones de arriba, sí, no sé cuál era el término que usaban, pero sí, superiores, por instrucciones superiores. Yo no mando a decir nada, yo los cito cuando se trata de un asunto que nos importa y de manera directa. Es más, yo creo que soy más transparente aquí en la conferencia que en las reuniones particulares o en los acuerdos con funcionarios, porque no tengo nada que ocultar. Y además esto me ayuda a mí para que sepan todos de que no hay tolerancia con la corrupción y nada de que está muy cercano y te pide el presidente que le ayudes o si nos apoyas, por ejemplo, en eso de los tribunales electorales para dar registros a unos y quitar registros a otros. Nada, absolutamente. En las candidaturas ni las de Morena me meto. Que quede claro eso, eso es distinto completamente. Entonces, todo eso que estás planteando se va a... ...